El Parque Histórico Guayaquil fue el escenario del quinto gabinete binacional Ecuador-Colombia. El presidente Juan Manuel Santos lideró junto a su homólogo Rafael Correa este encuentro con el objetivo de evaluar los temas de integración y cooperación mutua. En la instalación del gabinete que se desarrolló en la capilla del antiguo hospicio Corazón de Jesús, patrimonio de la ciudad, los mandatarios destacaron la evolución de las relaciones bilaterales y cómo ambas naciones enfrentaron la crisis económica mundial. Rafael Correa Delgado, presidente del Ecuador. Bienvenidos a este lugar tan bonito. Esta es mi ciudad natal, Guayaquil. Este es el hospicio Corazón de Jesús. Era un asilo de ancianos muy cerca de mi casa. Yo de pequeño iba a visitar a mis tías abuelas en este hospicio y como jefe escado, dirigente íbamos a los ancianitos en Navidad a darles serenata, a cantar en coro, a darles una cena de Navidad. Así era el Guayaquil antiguo, un Guayaquil de madera, de gente que quería su ciudad, así que era madera muy bien acabada, con ornamentos y era una ciudad mucho más fresca, gracias a las construcciones de madera. Esto se llama el Parque Histórico de Guayaquil. Esto ha sido desarmado pieza por pieza y vuelto a armar en este sitio y otras edificaciones también de finales del siglo XIX, del siglo XX, en madera. Y este es el edificio principal, el hospicio, que ahora es un hotel temático, un hotel boutique, el hotel del parque. A poco más de cuatro años del primer encuentro en Tulcán. Esta vez lo hacemos, insisto, en mi ciudad natal, Guayaquil. Nuestros gabinetes binacionales se han convertido en verdaderos espacios de integración para trabajar por el bienestar de nuestra gente y han acercado cada vez más a nuestros países y a nuestros pueblos. Tuvimos dos años muy difíciles para nuestra economía, con severos choques externos, el desplome de las exportaciones. Nuestras exportaciones a finales de diciembre, a finales de 2016, son el 63% en valor que a finales de 2014. Creo que a Colombia le ha sucedido algo similar. Además tuvimos que enfrentar pagos injustos de cerca de 1.100 millones de dólares a petroleras como Chevron y Occidental. Y por si fuera poco, enfrentamos también un fuerte invierno. La activación del volcán Cotopaxi, el más alto del mundo. Y, como ya mencioné, la peor tragedia de los últimos 70 años. Tenemos el terremoto el 16 de abril de casi 8 en escala Richter y que ha tenido cerca de 3.300 réplicas. A pesar de estas dificultades, gracias al valor del pueblo ecuatoriano y también gracias a un soberano manejo macroeconómico, ya tenemos claros signos de recuperación y dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada. Esto nos permitirá seguir fortaleciendo nuestras políticas binacionales con Colombia bajo los principios de solidaridad y corresponsabilidad. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Cuando me preguntan cuál es mi palabra favorita, yo respondo, querido Rafael, con una palabra que es portuguesa. Se llama saudades. Para mí es la palabra más bonita que hay. Saudades es una especie de combinación entre nostalgia y alegría, con un tinte de tristeza. Y eso es lo que estoy sintiendo en este momento, presidente, como saudades. Alegría por el momento que creo que es el mejor momento de nuestras relaciones entre los dos países que hemos tenido en la historia reciente. Tristeza porque este es el último gabinete. Y alegría por los resultados que hemos logrado tener. En la parte económica, tuvimos los dos países un choque externo como nunca habíamos visto, muy pocas veces habíamos sentido. En Colombia lo sentimos enormemente. Nuestras exportaciones se bajaron 50%, casi tanto como las de ustedes. Pero tuvimos nosotros, entre los diferentes instrumentos, la tasa de cambio. Ustedes no. O sea que el golpe para ustedes fue mucho más duro. Y por eso yo quiero felicitarlo, presidente Correa, porque a pesar de no tener ese amortiguador que sí tuvimos nosotros, ustedes ya están saliendo de esa situación con un costo mínimo frente a lo que hubiese podido suceder. Creo que el mundo entero aplaude la forma, presidente Correa, como usted también logró manejar una situación tan difícil. En el marco del quinto gabinete, el presidente Santos agradeció la colaboración del gobierno ecuatoriano en el proceso de paz que vive Colombia luego de 50 años de conflicto armado. Agradecer de manera muy sentida el apoyo que desde el primer momento recibí yo del presidente Correa y del Ecuador en ese proceso que ha sido tan difícil, pero que era tan necesario para Colombia y para la región de buscar la paz para Colombia después de 50 años de guerra. Y agradecimiento especial, porque usted no solo nos ha apoyado en nuestro proceso de paz con las FARC, sino que ahora nos está apoyando y también es anfitrión del proceso de paz con el ELN. Eso es motivo de agradecimiento y será motivo de agradecimiento perene que esta relación que comenzó en cero, ahora está en un momento sublime. La aprecio enormemente a nombre mío y a nombre de los colombianos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.